La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia. Una cruzada en Venezuela Internacional para derrotar esas sanciones. Proponemos entonces que la Asamblea Nacional le meta el pecho al tema de las sanciones. Se lo meta y lo debatamos abiertamente aquí en el Hemiciclo y en la Cámara. Y que lo tengamos varias veces en nuestra agenda. Proponemos también que las comisiones que creo que se van a instalar en los próximos días, la nueva Comisión de Contraloría, la próxima Comisión de Contraloría, se dedique al tema del famoso Cucutazo. Fueron millones y millones de dólares en donaciones para el supuesto ingreso de ayuda humanitaria. De la perspectiva de confrontar al país, violar la soberanía. De la perspectiva de confrontar a venezolanos contra venezolanos. Eso jamás lo compartimos. Eso lo deseamos en su momento. Pero está claro que se cometieron delitos. Está claro que ahí diputados, dirigentes políticos, obtuvieron beneficios, se enriquecieron por donaciones de los Estados Unidos y de otros países. Se puede hablar del concierto, se puede hablar de donaciones, de muchas otras cosas. Con responsabilidad tenemos que cumplir.